¿Qué es la Fundación Gil Gallarre? Nuestra buena práctica parte de una idea fundamental, que es que para saber si hacemos bien las cosas desde los centros, necesitamos contar con la opinión de las personas. El cuestionario sirve para valorar si las personas están satisfechas en el centro ocupacional. Por ello, la Fundación Gil Gallarre ha empezado a trabajar con la Comunidad de Madrid, la Universidad Politécnica y varias organizaciones y centros ocupacionales para crear un cuestionario que nos permita saber si estamos haciendo bien o no las cosas. Las preguntas del cuestionario las han propuesto personas con discapacidad, familias y profesionales de diferentes centros de la Comunidad de Madrid. La dinámica era que la persona venía desde afuera y el entrevistador estaba acá adentro. Y después de eso, uno invitaba a la persona a sentarse y después le explicaba cómo iba a ser el sistema de las preguntas, la consigna, que se llama. Leía la pregunta y según ella lo que te decía, le iba respondiendo. O sea, en el centro es un lugar y ahí le ponía incómodo, normal o cómodo. Eran cosas entre tú y yo, por decirte así. No había preguntas ni verdaderas ni falsas. Es que de repente decimos que todo va bien y realmente a veces no va tan bien. Entonces por eso uno lo sabe a través del entrevistador. En ocasiones, en los centros nos piden que rellenemos una encuesta para conocer nuestra opinión sobre la atención que recibimos. Y eso está muy bien. Pero hay veces que las preguntas pueden ser complicadas y nos cuesta responderlas. Eso puede frustrarnos un poquito. Además, al no responder a sus preguntas, el centro no tiene la información que necesita para seguir mejorando. Ahora las cosas se hacen de manera diferente. Un entrevistador nos acompaña durante la encuesta. Nos recibe en una salita. Nos explica qué vamos a hacer. Nos ayuda con la lectura y con la compresión de las preguntas. Y podemos responder de una manera sencilla mediante pictogramas. Así, muchos de nosotros tenemos garantizada nuestra participación y los centros pueden realizar sus mejoras teniendo en cuenta nuestra opinión.